empezamos bien chico buenas tardes con todos ustedes vamos a empezar la clase de hoy la última no para el examen sumativo al segundo y estás listo estás apto ya vamos acá vamos aquí buenas tardes buenas tardes empezamos a ver vamos acá jóvenes no está que el tema más fácil del último de la parte de él la décima semana vamos a acabar cuando hablamos del sistema financiero ya en este país en este país este sistema financiero como está compuesto de qué forma se compone este sistema financiero por ejemplo tenemos acá el sistema financiero en este país está compuesto o dividido en dos en el sistema financiero directo y el sistema financiero que indirecto pero a ver si hablamos del sistema directo si hablamos del tema directo decimos que decimos que está compuesto porque por lo que la bolsa de valores que se compra que se ve en la bolsa acciones bonos cierto o sea que toda empresa que sea sociedad anónima y sea abierta está en bolsa proyecto de abierta está en bolsa cerrado todo abierto cierto por lo tanto decimos acá que no en la bolsa se compra y se vende acciones se compra y se vende bonos este mercado de bolsa se divide en dos en un mercado primario 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 donde se coloca se emite primera vez en la primera colocación la primera emisión o sea es cuando la empresa puso la venta por primera vez sus acciones es debido a ser que el mercado primario en cambio el mercado secundario ya no es su primera vez ya pasó con varias manos ya no entonces el mercado que secundario correcto entonces pregunta el mercado de bolsa por excelencia en el ser que el mercado de bolsa por excelencia que es un mercado secundario no donde se compra y se vende que acciones se compra y se vende que lo que son acciones bonos cierto de reventa reventa de esta acción entonces el sistema directo está supervisado los supervisar quien la snv y qué significa ese nivel la superintendencia del mercado de valores no la snv en la entidad que está supervisando el sistema que directo directo no entonces no olvidar el sistema directo está compuesto por quién por la bolsa de valores ahí se compra y se vende que lo que son acciones lo que son votos y el sistema directo no está compuesto porque por los bancos y no bancos si hablamos de bancos por ejemplo de que del bcr el banco de ganación no el banco la banca múltiple o comercial que no es más que otra cosa que los bancos no barcos y los no bancos que son las cajas que son las financieras que son las fp las compañías de seguros no ellos que son no bancos la pregunta es sencilla no la pregunta es sencilla el sistema el sistema indirecto que no supervisa porque está supervisado está supervisado porque por la sbs y qué significa la sbs la superintendencia de banca y seguro cierto la sbs la sbs va a supervisar a los bancos y no bancos excepto a quien al bcr cierto al bcr nadie lo supervisa el bcr es autónomo es independiente quienes supervisar bcr nadie no hay dos entidades autónomas en la parte económica no todos tienen que son una es una es una es el bcr la otra es la sbs la superintendencia de que de banca y seguro la sbs la superintendencia de banca y seguro no lo tienes ahí de esa forma jóvenes está compuesto no está compuesto el sistema que financiero cierto ya está el sistema financiero entonces de esa forma está compuesto el sistema que financiero no ya está entonces decía ahí no el sistema que está compuesto a caber por el sistema directo y el sistema indy correcto que listo directo en directo acá el bcr el bcr que es un organismo que es autónomo no que es un organismo que es independiente el bcr no tiene como única finalidad el fin del bcr cuál es preservar la estabilidad monetaria el fin del bcr debe ser que preservar la estabilidad de moneda es decir que los precios en economía que sean estables es decir que los precios en economía que sean estables es el fin y cuáles son sus funciones qué funciones cumple el bcr que no tenga ningún otro banco el bcr qué hace por ejemplo regula la cantidad de dinero la economía el bcr es la única entidad que crea emite billete y moneda no hay más que el bcr el bcr lo hace cierto regula la cantidad de dinero o no regula la tasa de que ingresos no regula y la tasa de ingresos que significan esos pobres el bcr el bcr no es la entidad que está regulando tasa de ingresos es decir cada banco fija su tasa el bcr solamente que hace ponen límites mínimos y máximo nada más por eso decimos que el bcr regula la tasa de ingresos no lo fija porque cada banco fija su tasa no otra regula el tipo de cambio qué tipo de el tipo de cambio hoy en día por ejemplo un dólar tiene un precio de 3.5 sube o baja en este país de que depende del estado o del mercado va a depender de quién del mercado oferta y demanda cierto entonces decimos que el bcr regula la tasa de ingresos no está regulando regula el tipo de cambio no lo finge hacer no regula nada más porque en este país empleamos el tipo de cambio llamado como flexible no flexible oferta y demanda escasez segundal de progresos no cerrar no está regulando no lo fija lo regula nada más no regula y entonces con esta regula la cantidad de dinero regula la tasa de ingresos regula el tipo de cambio tenga cuidado regula el tipo de cambio el encaje legal se lo fija más adelante vamos a aplicar el encaje legal más detalladamente el encaje legal si está aplicado por el bcr no encaje legal si no por la función administrar las reservas internacionales netas a ver el bc el estado tiene reservas el bcr las administra no o sea profesor esa reserva está compuesto porque por oro por plata por divisas que el bcr tiene su doble cierto entonces el bcr es la entidad que está no que administrado las reservas internacionales por la función del bcr informar sobre las finanzas nacionales no o sea que el bcr te da la información económica no de primera mano utilizada no en la página del bcr usted puede encontrar no información de cómo va la economía es como valencia exportación es importación tipo de cambio cierto todas las la toda la información económica la maneja el banco central de reserva entonces son funciones que cumple quien el bcr no y tenga cuidado porque la finalidad del bcr es preservar la estabilidad de moneda que se preserve la estabilidad monetaria esa es no la finalidad del bcr no preservar la estabilidad monetaria eso no ser que no la finalidad del banco central de reserva de poder ahora jóvenes el bcr es un banco de los bancos el bcr aquí es un banco de los bancos con el continental con el crédito y con la banda están misios a dónde van a dónde acuden bcr no bcr préstamo le dicen entonces el bcr es un banco de los bancos no la tasa que el bcr cobra los bancos se va a llamar tasa de redescuento mira el bcr es un banco de los bancos y la tasa que el bcr cobra se va a llamar tasa de redescuento descuento no entonces cuando los bancos comerciales como el continental con saban creto mi banco están mal económicamente están misios tan chihuahua entonces van al bcr el bcr le presta el bcr les va a cobrar una tasa llamada como tasa de redescuento tasa de redescuento no el bcr les va a cobrar una tasa llamada tasa de redescuento por eso decimos que el bcr es un banco de los bancos no ahora jóvenes el bcr hace la emisión primaria porque cuando el bcr emite billete inyecta billete a que le inyecta a los bancos al público a que le inyecta cuando el bcr inyecta billete inyecta a quien a los bancos cierto y los bancos a que le inyectan al público cierto entonces decimos que el bcr hace emisión primaria y los bancos hacen una emisión que secundaria no profe el bcr hace emisión primaria y los bancos una emisión secundaria no ahora jóvenes ¿quién hace emisión orgánica? ¿qué significa acá? ¿qué significa acá emisión orgánica? ¿qué es la emisión orgánica? la emisión orgánica es la emisión de moneda respaldada que en producción la emisión orgánica es una emisión respaldada en producción y la inorgánica es una emisión sin respaldada en producción o sea lo que pasa que lo que debe pasar normalmente normalmente lo común lo normal es que el bcr emita billete fue respaldada en producción tengo respaldada en producción ¿no? eso se llama orgánica ¿no? orgánica es lo que normal debe pasar pero ahora ¿qué pasa por ejemplo si el bcr emite en exceso? o sea emite mucho billete y lo que emite no está respaldado pues ¿no? como lo que emite no está respaldado o sea emite en exceso la famosa maquinita ¿no? esta es una emisión inorgánica inorgánica pregunta ¿cuál es la emisión que causa inflación? ¿qué emisión causa inflación? ¿orgánica o inorgánica? ¿qué emisión causa inflación? ¿la emisión orgánica o la emisión inorgánica? la inorgánica muy bien ¿no? la inorgánica claro la inorgánica significa que es una emisión en exceso mucho billete ¿no? no hay respaldo ¿no? y eso ¿no? el efecto no deseado es que origina una inflación lo que pasó con Alan García en su primer gobierno ¿no? la emisión inorgánica mucho billete emitía ¿no? la famosa maquinita y acabamos en una inflación ¿no? entonces la orgánica es respaldada la inorgánica no tiene respaldo y la inorgánica es la que causa inflación ¿no? la emisión primaria lo hace el BCR y la emisión se funda que lo hacen los bancos los bancos ¿ya? listo muy bien hay un banco llamado banco de que? nación la nación jóvenes es un banco de que? del estado nación es un banco del estado y como banco del estado cumple funciones que no lo tiene ningún otro banco ¿qué función cumple la nación que no tenga ningún otro banco? ¿qué hace ahí nación que no tenga ningún otro banco? por ejemplo fácil mira te decía la nación es como cualquier banco es como si fuese el continental, el coste a banco, crédito ¿no? lo que pasa es que es un banco del estado pues como es un banco del estado cumple funciones que no tiene ningún otro banco por ejemplo ¿no? funciones a caber una función del banco de la nación paga sueldos a empleados ¿qué? públicos el banco de la nación paga sueldos a empleados públicos todo el trabajador público ¿dónde cobra su sueldo? ¿en qué banco? nación ¿cierto? en ningún banco más que sea nación por ejemplo recauda tributos para el fisco ¿qué significa fisco jóvenes? ¿qué es fisco? ¿qué es fisco? ¿fisco qué es? estado ¿cierto? recauda tributos para el estado ¿no? tributos o sea impuestos ¿no? para el estado fisco significa estado por ejemplo tu brevete, tu DNI, algún trámite judicial sea tu apago, tu admitido juicio de alimentos ¿dónde has pagado? ¿en qué banco? nación ¿cierto? por eso decimos recauda tributos para el fisco, para el estado ¿cuál es la función del banco de la nación? maneja las cuentas corrientes del sector público ¿qué significa esto? la cuenta de educación, de salud todas las cuentas que le pertenecen al estado ¿no? al estado son manejadas por el banco de ¿qué? nación nación otra paga deuda pública ¿no? paga la deuda pública ¿qué significa eso? la deuda que el estado tiene ¿no? paga deuda pública jóvenes, o sea que la deuda que el estado tiene lo paga vía banco de ¿qué? nación por ejemplo usted le vende camas, colchones para sus hospitales vía vía ¿qué banco te paga? nación ¿no? entonces usted le vende por ejemplo alimentos al estado para los programas caliguarro por ejemplo o vaso de leche vía ¿qué banco le paga? a usted nación ¿cierto? y también decimos que otorgar créditos al sector público o sea que la nación es un banco que sí puede dar préstamos al estado la nación es un banco que sí puede dar préstamos al estado sí lo puede ser ¿no? pero el BCR no el BCR está prohibido el BCR no puede dar préstamos al estado la ley prohíbe eso ¿no? que el BCR da préstamos al estado sí prohíbe ¿no? no se puede entonces por si acaso nación sí puede dar préstamos al estado el BCR no el BCR no puede dar préstamos al estado la ley prohíbe ¿no? no se puede no se puede dar préstamos al estado ¿ya? ojo ¿no? me lo sé me lo sé ¿y qué hace un banco? ¿a qué se dedica un banco? ¿cuál es el negocio de un banco? me lo sé me lo sé un banco ¿qué es? un intermediario un banco es intermediario ¿de quién? entre la gente que entre la gente que ¿no? tiene billete y la gente que está aquí mis ¿cierto? entonces los bancos que están acá intermediarios ¿no? entre los que tienen billete y los que están mis ¿cierto? ¿no? son ahí intermediarios por ejemplo mira a ver acá en el medio tengo el banco acá tenemos el banco acá mira el banco acá tengo esta gente que que es súper habitario súper hábil o sea es un tipo que tiene billete tiene dólar tiene soles tiene billete ¿no? está en súper hábil y acá tengo un tipo que está miso mira que está chihuahua ¿no? está miso no tiene plata está acá ¿no? listo entonces el banco simplemente ¿qué va a hacer? es intermediario entre este tipo que tiene billete y este que está miso ¿no? ¿qué hace el banco con eso? el banco como es un intermediario ¿tú has visto la publicidad que hacen los bancos? los bancos hacen publicidad los bancos ¿no? invitan a este tipo que tiene billete que le dicen ven al banco ven y depositan le dicen ¿cierto? o sea ¿qué hace el banco ahí? capta depósitos el banco invita a que tú vayas al banco y deposites ¿no? el banco cuando tú vas al banco cuando usted va al banco y deposita el banco le paga le cobra pregunta si tú vas al banco y deposita si tú banco si tú vas al banco y ahorra mejor hecho más fácil si usted va al banco y deposita el banco te paga te cobra te paga muy bien el banco te va a pagar correcto el banco te paga claro cuando tú vas a ahorrar el banco te paga. ¿Qué te paga ahí? Tasa ¿qué? Tasa pasiva, tasa pasiva, ¿cierto? Entonces, mira bien, cuando usted va al banco y ahorra, usted va al banco y deposita, el banco te va a pagar, ¿cierto? ¿Qué te paga acá? ¿No estás a qué? Tasa pasiva, ¿cierto? Te paga tasa pasiva. Entonces, cuando usted va al banco y ahorra, el banco te va a pagar. ¿Qué te paga ahí? Tasa ¿qué? Tasa entera llamada como pasiva, pasiva, ¿correcto? Y a este que está misio, que está cachiván, ¿no? ¿El banco qué le dice? Ven para acá, le dice el banco, yo te coloco. Y el banco le coloca, ¿cierto? ¿Qué coloca? Préstamos, ¿no? El banco te coloca. Pregunta entonces, el banco es un intermediario, capta depósitos y coloca préstamos, capta y coloca, capta y coloca, ¿cierto? Ya está, ¿no? Cuando tú vas al banco y ahorra, te está pagando, ¿cierto? Cuando tú vas al banco y ahorra, el banco te paga. Te paga, ¿qué tasa? Pasiva. Y cuando tú estás en misio, ¿qué hace el banco? El banco te dice, ven para acá, vete, coloco, te dice, ¿no? Cuando el banco te coloca, te cobra. ¿Qué te cobra ahí? Tasa ¿qué? Activa, activa. ¿Siendo cuál tasa mayor siempre? Activa o pasiva. Pregunta activa, ¿correcto? Activa, ¿no? La activa siempre va a ser mayor, ¿no? La que te cobra mayor, más alta. El banco te cobra más, te paga que menos, ¿cierto? Banco te cobra más, te paga que menos. Entonces, el banco viene a ser, ¿qué? Un intermediario. ¿Entre quién? Entre ese tipo que tiene billete y este que está misio, ¿cierto? Entonces, el banco tiene ese ahí, ¿no? Un intermediario. Te paga, pasiva. ¿No? Te cobra, activa. Paga pasiva, cobra activa, ¿cierto? Paga pasiva, cobra activa, ¿no? Ya está. Profesor, si no hubiera un banco, ¿fue ese fase de intermediación? No, ¿cierto? Entonces, ahí, un banco es intermediario, ¿no? Capta depósitos y coloca, ¿qué? Préstamos. Capta y coloca, capta y coloca. La tasa activa menos la pasiva se le va a llamar SPRIT bancario. La tasa activa menos pasiva se le llama ahí SPRIT bancario, ¿ya? Que es más simplemente que la ganancia de qué? Del banco, ¿no? La ganancia del banco ahí, ¿no? Entonces, usted, el banco es ahí un intermediario financiero. Capta depósitos y coloca préstamos. Capta y coloca, ¿no? Ahora, y de ahí proviene. Si usted sabe que la tasa que el banco te paga se llama pasiva y la que te cobra se llama activa, ¿no? La que te paga, pasiva. La que te cobra, activa, ¿cierto? ¿No? El SPRIT bancario, el SPRIT bancario se llama también utilidad bancaria o ganancia del banco, ¿no? Que es lo mismo. Ganancia, utilidad, beneficio, ¿no? Es la diferencia entre la tasa activa y pasiva. La tasa activa menos pasiva se puede llamar como SPRIT bancario, ¿no? ¿Qué es la ganancia de qué? Del banco, ¿no? Ganancia del banco, ¿no? Listo. El pago a empleados públicos, a empleados, ¿dónde queda? El pago a empleados, ¿cómo dónde queda? El pago a empleados públicos, lo hace el Banco de la Nación. Ah, ya, aquí el Banco de la Nación. No, es decir, aparte, pues no, no. Sino que de forma general, vemos que el banco, su negocio es captar depósitos a través de ahorro y colocar préstamos, ¿cierto? Entonces, de esa ganancia, de esa ganancia, pues, no, no. Otros días no, no, no. Ya está incluida, se supone que está incluida ahí, ¿no? O sea, de la ganancia que uno tiene, tiene que pagar, pues, empleados, tiene que pagar gastos administrativos, locales, ¿no? Eso es. Pero siempre va a ser la tasa activa mayor que la pasiva, ¿no? Obviamente el banco te cobra más, te paga menos. No, no, no hay otra ganancia, es la única ganancia del banco. Es la única, ¿no? Es la única ganancia del banco. La utilidad bancaria, ganancia del banco o beneficio del banco, ¿no? Es la única, ¿no? Es la única, la única. Activa menos pasiva. Y las operaciones que son pasivas, recuerda eso. La pasiva, ¿cómo se llama la tasa que el banco te paga? ¿Cómo se llama? Profesor, la tasa que el banco te paga, ¿cómo se llama ahí? Se llama pasiva, ¿cierto? La tasa que el banco te paga se llama pasiva, pasiva. Entonces, la pasiva es la que el banco te paga. Por lo tanto, por lo tanto, en toda pasiva, en toda pasiva, el banco va a ser, ¿qué? Deudor, ¿cierto? El banco va a ser deudor. El banco te está pagando, ¿no? Te paga ahí. En toda pasiva, el banco va a ser deudor. Te está pagando, ¿correcto? Listo. Entonces, decimos acá, el banco te paga. Son pasivas, ¿por qué? Porque el banco te está pagando, ¿no? Entonces, mira, a ver, las pasivas son donde el banco te paga. ¿Y te paga cuándo? Cuando, por ejemplo, usted hace un depósito en cuenta corriente. ¿Qué significa depósito en cuenta corriente? O también llamado a la vista, ¿no? Cuenta corriente o a la vista, ¿no? Es cuando el banco, para mayor comodidad, ¿qué te da ahí? Una chequera, ¿no? Una chequera. Pregúntate, ¿a la chequera por ciento de que estuvo así depósito? No. ¿Por cuántos que son grandes? ¿Quién usa la chequera? Los que tienen empresas, los que están normalmente pagando. Por ejemplo, supongamos que la academia Nobel paga el fin de mes con cheques, ¿no? Entonces, para que Nobel pueda pagar con cheques el fin de mes, obviamente que tiene que abrir un depósito en cuenta corriente, donde el banco te va a dar una chequera, ¿no? Entonces decimos ahí que cuando el banco te da una chequera es porque usted ha hecho un depósito en cuenta corriente, ¿no? O también llamado depósito a la vista. El banco ahí te está pagando. Te paga ahí, ¿no? ¿Cuándo depósito pasivo? ¿Cuándo operación pasiva? Depósitos en ahorro. ¿Qué significa cuando dice depósito en ahorro? Por tiempo indefinido. Por tiempo indefinido. ¿Qué significa eso? Que usted deposita al banco, saca del banco, deposita, saca, deposita, saca. El tiempo es indefinido, ¿cierto? Indefinido ahí, ¿no? Indefinido ahí, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, puedes ver una cuenta de ahorro, porque tenía que tener 20 años, 25 años, ¿no? Tú vas con tu N.I. al banco, abres tu cuenta de ahorro, ¿cierto? Te preguntan, ¿cuándo vas a depositar? Nada. Ahorita no tiene nada, ¿no? El día que tenga, vas a depositar seguido, ¿cierto? Es el depósito de ahorro, ¿cierto? Ya está. ¿No? Si estoy en menor edad, no, difícil, pero estoy en mayor, ya. Estoy en mayor. Por el caso que sea en menor edad, ¿no? Ya, de repente, tiene, bueno, si es legalmente, tiene que ser con un... Tiene que tener una porada de ese menor edad, ¿no? Una porada. Tiene que tener ahí una porada que debe ser el papá, la mamá, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Ahí está. Pero, obviamente, tú, no, de menor edad, no se puede, ¿no? Tiene que siempre ser con una porada. Una porada. Una cuenta de ahorro, tú puedes abrirla, pero una porada. Con mayor edad, ¿no? ¿No? Esa es. Ya, por si acaso, por si acaso, ¿ya? Plazo fijo es por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que usted, por ejemplo, deposita, ¿no? Deposita ahí. De repente, 100.000 soles. Plazo fijo, por ejemplo, de dos años. Cumple dos años, saca tu depósito más sus intereses, ¿no? La pregunta es, si no cumple dos años, y yo creo que mi billete, ¿el banco te devuelve? No, no te va a devuelvear, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces, pues, para practicar si te devuelve, ¿no? Porque el banco te va a decir, bueno, no cumple dos años, queda tu billete, toma ahí está, ¿cierto? Te devuelve. Pero, obviamente, no vas a ganar lo que es para ganar, ¿no? ¿Cierto? Lo que pasa es que, mientras más tiempo el banco tenga tu billete, más te está pagando, ¿no? Mientras más tiempo el banco tenga tu billete, más te va a pagar, ¿no? Eso se llama depósito a plazo fijo, ¿no? Por un tiempo determinado. Y, por ejemplo, vamos a pagar depósito por compensación de tiempo de servicio. Compensación de tiempo de servicio. Este depósito por compensación de tiempo de servicio, la CTS, ¿no? Se le considera a plazo fijo. Se le considera a plazo fijo. Y es ahí donde el banco te paga la mayor tasa de ingreses. La más alta de mercado, ¿no? CTS. Se le considera a plazo fijo. Y es ahí donde el banco te paga la mayor tasa de ingreses. La más alta de mercado. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, usted trabaja con una empresa X y usted está recibiendo su CTS mensualmente. Por dos años, cinco años, diez, veinte, treinta años, hasta que llegues a los sesenta y cinco años y te jubites, ¿cierto? Ahí recién usted puede sacar su CTS. ¿Antes lo puede hacer? No. Antes no se puede, ¿no? Entonces, el CTS, ¿no? Es un depósito por comprensión de tiempo de servicio. Comprensión de tiempo de servicio. ¿Ya? CTS. Entonces, como te das cuenta, el banco aquí te paga, te paga, te paga, te paga. ¿Por qué son pasivas? Porque el banco te está pagando. Por eso son pasivas, ¿no? Se le llama pasiva porque el banco te hace, te está pagando, ¿no? El banco te paga. Se le llama pasiva porque el banco te paga. En cambio, en las activas, veamos por aquí, ¿ve? En las activas, el banco te cobra. ¿Por qué se llama activa? Porque el banco te va a cobrar. Activa porque el banco te cobra. El banco se convierte en un agente que, alrededor, ¿no? Banco te está cobrando. Tenemos, por ejemplo, acá, el llamado aquí, crédito en cuenta corriente. ¿Cuándo está ahí un crédito en cuenta corriente? ¿Qué significa crédito en cuenta corriente? ¿Qué es un crédito en cuenta corriente? ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa eso? Es un préstamo que el banco está dando para pagar cheques, ¿no? Es un préstamo que el banco da para pagar cheques, ¿no? Exclusivamente para pagar cheques. Por ejemplo, usted se quedó misio. No, por ejemplo, supongamos que la Academia Nobel paga el fin de mes con cheques, ¿no? Paga el fin de mes con cheques. Como Nobel se quedó misio, usted no le paga la pensión, no hay billete, ¿no? No hay billete ahí. Entonces, para que el Nobel cumpla con sus trabajadores, para que el Nobel cumpla con sus trabajadores, ¿qué hace el Nobel? Si está misio, pide un préstamo en cuenta corriente. Un préstamo, ¿no? Para pagar esos cheques, ¿correcto? Un préstamo. Entonces, mire usted, el crédito en cuenta corriente es un préstamo que el banco da para pagar exclusivamente, ¿qué? Esos cheques. Préstamo, préstamo, ¿no? Esto se llama crédito en cuenta corriente. Otra. ¿Cuándo es ahí un sobregiro? ¿Qué significa acá sobregiro? Jóvenes, acá no existe acuerdo, ¿no? Acá queda a voluntad del banco pagarte o no pagarte. El banco te da a voluntad, ¿cierto? Le ha pasado a tu mami, por ejemplo, ¿qué? Le ha pasado a tu mami, de repente que va al banco, de repente va a Ripple, va a Saga, pasa tu tarjeta, dice, monto excedido, ¿cierto? Que devuelvan las cosas, ¿no? Que devuelvan. Pero como tu mamá es un cliente puntual, sin que tu mamá lo pida, es el banco. Le ha dado más. La tarjeta pasó. Tu mamá no lo pidió. El banco le da a voluntad, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, te das cuenta que el banco, a tu mamá, a tu papá lo para llamando, llame y llame, ¿no? Un banco, otro banco. ¿Qué le dicen? Si usted tiene un crédito aprobado, le dicen, por 100.000 soles, 50.000 soles, 10.000 soles, que saquen nomás, ¿no? No, 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 que saquen, que saquen, ¿no? O sea, el sobregiro es cuando el banco te da a voluntad. Usted no lo pidió. El banco te está dando a voluntad. ¿Qué lo se llama? ¿Qué lo se va a llamar sobregiro? Pues el banco te da a voluntad. ¿No? Listo. ¿No? Entonces, tiene que ir acá. ¡Ojo! Otra activa. El descuento bancario. Descuento bancario. ¿No? Por ejemplo, acá ve. A ver. Supongamos que acá el amigo Vela Carlos, ¿no? Me esté debiendo a mí. ¿Cuánto me debe? 100.000 soles. Me está debiendo 100.000 soles. ¿No? Y hemos firmado un documento que dice que me va a pagar el próximo año 2021. ¿No? 2021. Diciembre de 2021. Como en otro inicio, voy al banco, le digo, banco, ¿sabes qué? Te vendo este documento. ¿Cuánto vale el documento? ¿No? 200.000 soles. Listo. El banco me dice ya, te lo compro. La pregunta es, ¿me pagará 200.000? ¿Más o menos? ¿Me pagará 200.000? Menos, pues claro. Menos, ¿no? Me lo compra, pero me pagará 250.000, ¿no? Lo compra ya. Listo. ¿Qué hace el banco? El banco es fuera que se cumple el plazo. El banco te cobra ya. ¿No? Yo ya no, ya. Porque yo ya vendí la deuda. ¿No? La pregunta es, ¿el banco gana, cierto? ¿Por qué? Porque el banco está comprando documentos a menor precio. ¿No? A menor valor nominal. Lo compra a menor precio. Eso se llama descuento bancario. ¿Cuándo el banco compra a menor precio? ¿No? Se llama descuento bancario. ¿No? Otro. ¿Qué es un leasing? Leasing. ¿Qué significa leasing ahí? ¿Qué leasing significa ahí? Arrendamiento financiero. Eso se llama leasing. Arrendamiento financiero. ¿Correcto? Eso se llama leasing. ¿No? Arrendamiento aquí financiero. ¿No? Él dice como si fuese una leasing venta. Por ejemplo, usted compra casas, terrenos, departamentos, autos con leasing. O sea, lo que pasa es que usted, el banco compra el auto, compra la casa, ¿no? Usted va pagando el banco mensualmente. Pero si te das cuenta, si te das cuenta, ¿no? Si usted se da cuenta ahí, la casa o el auto está en la hora del banco. Ahora el banco. Cuando usted paga el auto, cuando usted paga todo, recién pasa su nombre, ¿no? Recién. Recién. Entonces, entonces, jóvenes, el leasing es simplemente que es ahí una alquiler venta, ¿cierto? Una alquiler venta, ¿no? En el banco compra documentos, si usted decía menor precio, ese es el descuento bancario. Cuando el banco compra, compra acá en este caso, casas, terrenos, autos, y usted lo va pagando mensual, mensual. Y cuando usted paga todo, recién pasa su nombre, eso se llama leasing. Leasing, ¿correcto? Eso se llama leasing. Leasing. Otro. ¿Te das cuenta que en el crédito en cuenta corriente, el banco te está prestando? Te cobra. ¿Sobre el giro? Te cobra. ¿Descuento bancario? Te cobra. ¿El leasing? Te cobra. ¿La tarjeta de crédito? Ah, pero no es la tarjeta de crédito. ¿Qué significa eso? Tarjeta de crédito. ¿Qué es la tarjeta de crédito? Oye, tu mamá tiene tarjeta de rifle, tarjeta de saga, tarjeta O, tarjeta de método, tarjeta de estilo, tarjeta única, tarjeta de apoyada, todo tiene tu mamá, ¿cierto? Hasta tú, que eres mayor de Daya, 20 años, 25 años, tienes tarjeta de crédito. Que tu mamá, tu papá o tu hermano mayor te sacó una tarjeta adicional. ¿Se puede hacer eso? Sí. Es un préstamo que el banco te da, ¿cierto? Entonces, a veces tu mamá se endeuda por tu culpa, ¿no? Va a comprarte ropa, va a comprarte la laptop, el celular, ¿no? Y lo paga con tarjeta, ¿no? Entonces, la tarjeta de crédito es una forma de endeudamiento, ¿no? Es un préstamo, mejor dicho que el banco le está dando, ¿no? Entonces, es una persona activa. El banco ahí gana. Otra, si el banco te coloca, o te presta, ¿no? Te colocó, te prestó. Si el banco te coloca, te está cobrando, ¿cierto? Si el banco te coloca, te está cobrando, ¿no? Entonces, ahí el banco, ¿qué hace? Está ganando, ¿cierto? Ahí el banco está ganando, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos ahí, el banco te ha colocado, el banco está simplemente aquí, ganando, ¿no? ¿Cierto? Gana ahí, ¿no? Gana. Entonces, te das cuenta que, jóvenes, en las activas, aprende esto, activa. ¿Por qué se llama activa? Porque el banco te está cobrando, el banco gana. Gana cuando te presta, crédito en cuenta corriente. Gana cuando te presta, sobre giro. Gana cuando el banco compra documentos, descuento bancario. Gana con el famoso leasing, arrendamiento financiero, al clareventa. Gana cuando te da tarjeta de crédito, ¿no? Tú te estás endeudando, ¿cierto? También gana. Gana con qué? Unos préstamos, ¿no? ¿No? El banco, ¿qué pasa? Gana ahí, ¿no? Gana. Son activas, ¿por qué? Porque el banco está ganando, el banco te está cobrando. Por eso se llama activa, el banco te cobra. Te cobra, te cobra, te cobra, te cobra. Son activas, el banco te está cobrando, ¿correcto? Ya está. A ver. Y las famosas operaciones que son neutras, mejor usted. Las neutras, ¿no? Antiguamente, mira bien, hace años atrás, solamente habían dos nada más. Las pasivas, las que hemos mencionado acá, la de siempre, y las activas. Después salió las neutras. Ahora, antes, antes, antiguamente, no había neutras. Las neutras, que hoy en día ves acá, eran activas. Sino que después se han separado, ¿no? Le han puesto acá neutras, ¿no? Ahora, esas neutras, esas neutras es cuando el banco también gana. Lo que pasa es que son no riesgosas. El banco también está ganando, lo que pasa es que no hay riesgo, ¿no? Es lo que pasa aquí. O sea, no son riesgosas, ¿no? Bueno, son neutras porque son no riesgosas, ¿ya? Listo. Son neutras porque son no riesgosas, aquí. Por ejemplo. Mirá, ¿sí? Por ejemplo, el fideicomiso. ¿Qué significa, jóvenes, fideicomiso? ¿Qué es ahí el fideicomiso? El fideicomiso, ¿viene a ser qué? ¿Viene a ser qué? Es cuando el banco, escucha acá, cuando el banco administra bienes que son muebles o inmuebles, ¿no? O sea, el banco va a ser tu administrador. ¿Qué es el fideicomiso? El banco va a ser tu administrador. ¿La pregunta es gratis? No, ¿no es cierto? Te va a cobrar. Por ejemplo, acá la amiga Anaís. Supongamos que Anaís sea viuda. Viuda. Tiene empresas, terrenos, ¿cierto? Casas, ¿no? Y los amigos de... Los amigos por ahí, el ajeno, lo están extorsionando, ¿no? Le están pidiendo cupo, ¿no? Entonces, Anaís, ¿qué hace? Decide irse del país. Dice, me voy del país, ¿no? Me voy del país y la pregunta es, ¿pero con quién deja sus casas, sus terrenos, no? Vela dice, conmigo, ¿no? En ti no confío, ¿no? La pregunta es, ¿con quién deja? Con el banco. El banco va a ser tu administrador. La pregunta es gratis. El banco te dice, yo lo administro. Yo administro tus casas, terrenos, ¿no? Todo lo administro, tus empresas. ¿Gratis? No. El banco te va a cobrar. El banco va a ser tu administrador, pero no te cobra. No lo va a ser gratis, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta que es un servicio que el banco te está dando? Un servicio. El banco va a ganar, pero es un servicio. Por eso decimos que es no riesgosa, ¿no? Porque acá el banco va a ser solamente, te brinda el servicio, que va a ser tu administrador. Nada más. ¿No? Otra. La intermediación en los cobros. ¿Qué significa intermediación de cobros? ¿Qué significa, jóvenes, la intermediación de cobros? ¿Qué significa eso ahí? Intermediación de cobros. ¿Qué significa? ¿No? ¿Dónde pagas, por ejemplo, la pensión del colegio, la pensión de la universidad, el agua, la luz? ¿Dónde lo pagas? ¿Dónde? ¿Dónde? En el banco. ¿Correcto? ¿No? En el banco. Entonces, en el banco, simplemente brinda el servicio, ¿no? Pone el servicio que tú pagues, pagues ahí pues tu, ¿no? Tu pensión del colegio, universidad, el agua, la luz, no del banco, ¿cierto? Por eso los bancos son intermediarios, ¿no? ¿Cierto? Sirven ahí de intermediario de cobros, ¿no? Eso pasa ahí, ¿no? Por ejemplo, me parece que el colegio no, me parece que la pensión se paga en la caja de sujío, ¿no? Entonces, mira, el colegio no es la pensión no paga en la caja de sujío, ¿no? Entonces, en vez que vayan al colegio, ahí a pagar, obviamente que se hace muy dificultoso, ¿no? Podría mucha delincuencia, ¿no? Entonces, mejor todos pagan en el banco, si acá hay un problema, más fácil, ¿no? Todos se pagan en el banco, ¿no? Entonces, eso viene a ser, ¿qué? Vienen a ser las neudas, ¿no? Intermediación de cobros. Solamente, los bancos que son ahí, intermediarios, intermediarios, ¿no? Son ahí, intermediarios, ¿correcto? Son ahí, intermediarios. Y por eso le decimos acá, intermediación de cobros. Intermediación ahí de cobros, ¿no? ¿Ya está? Intermediación ahí de cobros. Otro, comisiones de confianza. En comisión de confianza, por ejemplo, en varios servicios que el banco te brinda, te puede cobrar una comisión. Por ejemplo, como es la comisión de estado de cuenta, ¿no? De repente, tu mamá te tiene tarjetas con los bancos, ¿no? Y le envían en físico su estado de cuenta, ¿no? Y a tu mamá le cobran pesos ocho soles. Si vive lejos de surgido, en esperanza por venir alrededor, de repente, quince soles, veinte soles, ¿no? Entonces, es una comisión, ¿no? Una comisión de confianza, ¿no? De repente, usted desea invertir, de repente, en la bolsa de valores. El banco te puede ayudar. El banco te puede que te asesora. ¿La pregunta es gratis? No, ¿cierto? Te va a cobrar. Nada es gratis. El banco te puede ayudar, pero obviamente, ¿no? Obviamente, ¿qué te está cobrando? ¿Cierto? Obviamente que el banco te está cobrando, ¿no? Ya está. Servicio de caja. Servicio de caja. Por ejemplo, acá, el amigo Luis Méndez tiene, por ejemplo, joyas, objetos valiosos, ¿no? Entonces, él puede ir al banco, ¿sabe el qué banco? Cuídame estas joyas, cuídame estos objetos valiosos. Entonces, ¿el banco lo va a cuidar, lo va a hacer, la pregunta es gratis? No, el banco te cobra, ¿cierto? Tú puedes usar cajas de seguridad que el banco te brinda, pero obviamente te va a cobrar. El tipo de cambio. Tú habéis visto un cambista por la calle. ¿Cuál es su chamba del cambista? Compra y vende moneda extranjera. Compra barato, vende jara, ¿no? ¿Cierto? De su chamba. El banco también lo hace y gana más todavía, pues, ¿no? El banco también lo hace y gana más, ¿no? El banco también lo está haciendo, pero gana más, ¿no? Ya, eso tiene que ir, ¿no? Entonces, eso debe ser, ¿qué? Operaciones que son neutras, ¿no? ¿Te das cuenta que la operación neutra es un servicio que el banco da? Que el banco también gana, pero lo que pasa es que son no riesgosas. El banco también está ganando. Lo que pasa es que son que no riesgosas. No hay riesgo ahí, ¿no? No hay riesgo. Son operaciones que son que no riesgosas. No hay riesgo, ¿correcto? Operaciones no riesgosas, ¿no? El banco también gana, pero no hay riesgo, ¿correcto? Es lo que pasa ahí. Entonces, hay tres. Las activas, el banco te cobra. Las pasivas, el banco te paga. Y las neutras, las neutras, es donde el banco también gana, lo que pasa es que son que no riesgosas, ¿no? No son que riesgosas, ¿correcto? El banco también gana, pero lo que pasa es que son no riesgosas. ¿No? Es lo que pasa ahí. ¿No? No riesgosas. Ahora vamos. El famoso encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Pregunta. ¿Qué es el encaje legal? ¿A qué llamamos ahí encaje legal? ¿No? ¿Qué es el encaje legal? Pregunta aquí. El encaje legal, ¿cómo debe ser qué? ¿La reserva de qué? De un banco. Lo que un banco no puede prestar. Lo que un banco no puede prestar. ¿No? No puede prestar. ¿Cierto? Viene a cerrar su reserva. Mira bien. A ver, supongamos acá, a ver. El banco, como ya sabemos ahí, ¿no? Como ya sabemos ahí, es un intermediario. Entre la gente que tiene mucho billete y esta gente que está en misión. ¿Cierto? Entonces, mira bien. Supongamos que este banco ha captado, ¿te das cuenta? Captó en depósitos. ¿Cuánto captó? 100.000 soles. Si este banco captó 100.000 soles, la pregunta es, ¿todo lo coloca? ¿Todo presta? ¿Todo lo colocó? No, ¿cierto? Porque si coloca todo, ¿con qué se queda? Porque si coloca todo, ¿con qué se queda? ¿No? ¿No? Porque si lo colocó todo, ¿qué se queda? Sin nada, ¿cierto? ¿No? ¿Cierto? ¿Correcto? Ya está. Entonces, mira bien. Lo que pasa es que... ¿No? ¿Correcto? Mira bien. Lo que pasa es que todo no se puede prestar. Porque si se presta todo, ¿con qué se queda? Sin nada. Ese banco está quebrado. Para eso, todo banco debe tener, ¿qué? Una reserva. Todo banco debe tener, ¿qué? Una reserva. ¿Cierto? Ahora, ¿quién fija en el caja legal? ¿No? ¿Quién fija en el caja legal? ¿Quién fija en el caja legal? Pregunta. ¿Quién lo hace? ¿Quién hace ahí? ¿Quién va a fijar el encaje legal? ¿Quién fija en el caja legal? Pregunta ahí. A ver. Angie Rodríguez. ¿Quién fija en el caja legal? El BCR, pues. ¿No? Entonces, supongamos acá, supongamos acá, que el BCR, que el BCR... Fija en el caja legal en ¿cuándo? En 10%. ¿Qué significa eso? Que el 10% de esos 100.000 no se toca. ¿Cuánto es el 10% de 100.000? Pregunta. ¿Cuánto es el 10% de ese 100.000? ¿Cuánto va a ser? Si el encaje legal es 10%. ¿Cuánto es el 10% de ese 100.000? ¿Cuánto va a ser? El 10% de ese 100.000. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 10.000. 10.000 es la reserva. 10.000 es lo que no se puede prestar. ¿No? 10.000 es lo que no se presta. ¿Cuánto colocó entonces? ¿Cuánto colocó? ¿Cuánto coloca? ¿Cuánto colocó? 90.000. Muy bien. Muy bien. 90.000 colocó. La pregunta es... Si un banco, si un banco no tuviese encaje legal, ¿qué significa eso? ¿No? Si un banco no tuviese encaje legal, ¿qué significa eso? ¿Qué pasa si un banco no cuenta con encaje legal? ¿Qué significa eso? ¿Qué simplemente qué pasa? No tiene reserva, ¿cierto? No. No tiene reserva. No tiene reserva. Si un banco no cuenta con encaje legal, simplemente, ¿qué pasó? No tiene reservas. ¿Correcto? Entonces, todo banco, caja debe tener qué? Su encaje legal. Obligado. ¿Cierto? Obligado ahí. Todo banco, caja debe tener su encaje legal. ¿Correcto? Eso es. Si un banco no posee encaje legal, simplemente está que obrada. ¿No? Ahora, ¿quién fija el encaje legal? El BCR. ¿No? El BCR. Usted el BCR puede decir, ¿sabes qué? Puede subir el encaje o baja el encaje. La pregunta es sencilla. ¿No? Bueno, ¿qué pasa si el encaje legal aumenta? Ya no es 10%, ahora es 15%. Si el encaje legal ha aumentado a 15%, la pregunta es ¿cuánto guarda el banco ahora? ¿Cuánto guarda el banco? Si el encaje legal aumenta a 15%, ¿cuánto guarda ahora el banco? Pregunta. ¿Cuánto guarda? 15.000. ¿Y cuánto te colocó? ¿Cuánto? 85.000, ¿cierto? Acá voy en detalle a lo que preguntan siempre. A mayor tasa de encaje, los bancos guardan más. ¿Y prezan qué? Menos, ¿cierto? A mayor tasa de encaje, los bancos guardan más. ¿Y prezan qué? Menos. ¿No? Y si el encaje legal ha bajado, si baja el encaje legal, los bancos guardan qué? Menos. ¿Y prezan qué? Más. ¿Cierto? Ahora la pregunta acá. ¿No? Pregunta sencilla. Si el BCR, a ver, si el BCR desea que la economía haya mayor liquidez, haya más billete, más moneda. ¿Qué hace el BCR? ¿Sube el encaje o baja el encaje? Si el BCR desea que la economía haya más liquidez, más billete. ¿Qué hace? ¿Sube el encaje o baja el encaje? ¿Qué hace ahí? ¿Sube el encaje o baja el encaje? ¿Qué hace? Baja el encaje, claro que no. Porque si baja el encaje, los bancos guardan qué? Menos. ¿Y prezan qué? ¿Y prezan más, cierto? Entonces, por eso es que el encaje legal viene a ser que un instrumento de política monetaria. Y si el BCR desea que la economía ya no haya liquidez, ya no haya más billete, más moneda. ¿Qué hace el BCR? ¿Sube el encaje o baja el encaje? Si desea que ya no haya mucha liquidez, ya no desea que haya dinero. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahí? Sube el encaje. Muy bien. Así nada más tiene que pegar usted. ¿No? Así nada más. ¿Cierto? ¿No? ¿No? Entonces, jóvenes, el encaje legal viene a ser ¿qué? La reserva de un banco. Lo que un banco no puede prestar. ¿No? Lo que un banco no ha prestado. Ese es el encaje legal. O sea, todo banco, caja, ¿no? Todo banco, caja. ¿Tiene que tener un encaje legal? Sí. Todo banco, ¿cierto? Obligado. Obligado. ¿Cierto? Todo banco debe tener ¿qué? Encaje legal. ¿No? Encaje legal. Sí o sí. ¿No? ¿Cierto? Ya está. Sí o sí. ¿Correcto? Entonces, ya sabe usted. Todo banco debe tener ¿qué? Su encaje legal. ¿No? Su encaje legal. Listo. Entonces, el encaje legal que impone, te dije, el BCR. ¿Cierto? El BCR es la entidad que impone el encaje legal. El encaje legal. ¿No? Listo. Y la SBS, profesor, ¿qué es la SBS? La Superintendencia de Banque Seguro, ¿cierto? ¿No? 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 La SBS, la SBS, ¿no? Es la entidad que está supervisando a los bancos y no bancos. ¿Cierto? La SBS, ¿no? 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 La SBS es la entidad que supervisa a los bancos y no bancos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, la SBS? Por ejemplo, decimos ahí, coordina. Coordina con el Banco Central, ¿no? Todos los casos relacionados con el sistema financiero. Coordina nada más. Porque tú sabes que el BCR es autónomo, ¿no? Coordina. ¿No? Listo. ¿Qué más es ahí? Organiza, ¿no? Y da el permiso al funcionamiento de qué? De personas, empresas o sucursales que tienen que ver con la intermediación financiera. ¿Cierto? El hecho de que haya una sucursal, ¿no? ¿Quién le da permiso? El BCR. Perdón, la SBS, la Superintendencia de Banque Seguro. Entonces, es la que está supervisando el sistema financiero. ¿Cierto? Ya está. ¿Verdad con el cumplimiento de qué? De las leyes, de las normas que rigen, ¿no? Lo que es el sistema financiero. ¿Qué es lo que es? Indirecto. Indirecto. ¿No? Indirecto, por si acaso. ¿Qué más hay? Entonces, la SBS va a supervisar a los bancos y no bancos. A los bancos y no bancos. Lo está supervisando a bancos y no bancos. Bancos y no bancos, ¿ya? Bancos y no bancos. Jóvenes, y la SV, y la SMV, ¿qué significa la SMV? La Superintendencia del Mercado de Valores. La SMV es la entidad que está supervisando lo que pasa en la bolsa de valores. ¿No? Ojo. Entonces, por ejemplo, funciones de acá. Condolar a las personas reales y jurídicas del mercado de valores. ¿No? Su función. Es supervisar lo que pasa en la bolsa. Vendar por la transparencia de la bolsa. Por eso es que el mercado de bolsa es un mercado transparente. ¿Por qué? Porque la información ahí está expuesta en la página de la SMV a todo el mundo. ¿Para qué? Para minimizar los riesgos. O sea, debe ser transparente. Registro público de qué? De lo que es el documento de bolsa. Registro de qué? De los valores, acciones, bonos. Entonces, la transparencia de la bolsa significa que ¿No? Que la información contable de todas las empresas que son anónimas, abiertas, está ahí. Expuesta hacia todo el mundo. Entonces, usted compra o vende acciones en la bolsa. ¿No? Todos saben quién es usted. Usted sabe de quién está comprando. La información es ahí transparente. ¿No? Total transparencia. Estudiar, promover y reglamentar el mercado de bolsa. ¿Cierto? Y supervisar de acuerdo a la ley general de sociedades. Pregunta. ¿Pregunta? O sea, que toda la sociedad anónima abierta esté en bolsa. ¿Correcto? Toda anónima abierta esté en bolsa. La pregunta es sencilla. Los bancos, los bancos. ¿Qué tipo de empresas son los bancos? Pregunta. ¿Qué tipo de empresas son los bancos? ¿No? ¿Qué tipo de empresas son los bancos ahí? Pregunta. ¿Qué tipo de empresas son los bancos ahí? Según las leyes de los créditos y bancos son, a ver, claro, muy bien, es sociedad anónima abierta. Mira bien, el Banco Continental, el Banco de Cosa Banco, Crédito, cualquier banco, ¿no? Como empresa, como empresa, es una sociedad anónima que es que, abierta, ¿no? Sí, sí es abierta, ¿no? Ya está. ¿Cómo empresa es abierta? La pregunta es sencilla. Como es abierta y está en la bolsa, ¿cierto? A estos bancos, a estos bancos, no están bajo la ley de sociedades, ¿no? Porque acá dice, supervisar a las personas jurídicas organizadas de acuerdo a la ley general de sociedades. Los bancos, grávate esto muy bien, es una excepción. Los bancos es una excepción, ¿ya? Los bancos acá es una excepción. Los bancos es una excepción, ¿no? A los bancos, como son anónimas, ¿no? Los bancos como son anónimas, como son ahí anónimas, que como son empresas, ¿no? No los supervisa la SMV, sino que ellos están bajo la ley de bancos. Esa es la excepción. ¿No? Profesor, o sea que, de repente, la minera Barrick, el cemento Pacalmayo, Lórea, como son abiertas, sí, están aquí, ¿no? En la bolsa. ¿Lo supervisa quién? La SMV, porque está en la bolsa. Pero los bancos, no. Porque los bancos es la excepción. Yo sé que es una abierta, sí, pero es la excepción. No están bajo la ley de sociedades, sino bajo la ley de bancos, ¿no? Esa es la excepción. No están bajo la ley de sociedades, sino bajo la ley de qué? De bancos, ¿ya? Esa es la excepción. Es lo que hay que decirte que, por si acaso. ¿Por qué este error está en la universidad? Le pregunto al chico, ¿no? Los bancos. ¿Quién lo supervisa? ¿O bajo qué ley están? ¿Bajo qué ley están? Bajo la ley de bancos. No bajo esta ley de sociedades, sino bajo la ley de bancos, ¿cierto? Porque si estuviese bajo esta ley de sociedades, tiene que estar supervisado por la SMV. Pero no lo supervisa la SMV, lo supervisa la SBS. Por eso es que los bancos, a pesar de ser abiertas, no están supervisadas por la SMV, ¿no? ¿Dónde está ahí? ¿Cierto? Ya está. Por eso, no está supervisada ahí, ¿no? Bueno, usted. En la bolsa de valores, ¿no? La bolsa. Este es el mercado de SIA, ¿no? En la bolsa de compra y se vende, ¿qué? Acciones, bonos, ¿cierto? O sea, en la bolsa ya se está comprando y vendiendo, ¿qué? Lo que son acciones, lo que son bonos, ¿cierto? Ahí ya se compra y se vende lo que son acciones, lo que son bonos, ¿no? Este mercado de bolsa, ya, hablando del mercado de SIA, ¿no? Este mercado de bolsa, ¿no? Tiene que ser libre y competitiva, ¿correcto? Tiene que ser libre y competitiva, sí, ¿no? Transparencia. Te decía, la transparencia debe ser total. La información que se brinda en la bolsa está expuesta en internet. Está expuesta en la página de la SMV. Sí, profe, yo me quería ser socio de Cemento Pagalmayo, Loria, Bacus, compras o vendas de acciones, todo está ahí. Inclusive la contabilidad de toda empresa que es anónima abierta, está ahí, ¿no? Está aquí, expuesta, ¿no? Está a la vista de todos. ¿Eso es para qué? Para evitar el riesgo. O sea, tenemos que darle la información respectiva, ¿no? Toda la información disponible para evitar riesgos acá, ¿no? Eso pasa en la bolsa, ¿no? Eso pasa en la bolsa de valores, ¿no? Otro. Otra acá. Es un órgano centralizado de qué? De oferta y demanda. O sea, un órgano descentralizado de oferta y demanda, ¿no? Se compra y se vende de qué? Títulos, valores, ¿no? Ya está. Y lo último, por ejemplo, acá también. Te decía. Esta entidad que supervisa también, ¿no? Supervisa, direcciona, representa, ¿no? Alguna actividad fiscalizadora acá, ¿no? Entonces, tenga cuidado. Porque una cosa es que me digan la SMV, que es la entidad que supervisa el mercado de bolsa. Otra cosa es que me digan la bolsa de valores, ¿no? Donde es el mercado, donde se compra y se vende acciones, ¿no? Y qué función cumple la bolsa, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones acá, ¿no? Función de la bolsa, por ejemplo, fomentar las negociaciones de documentos, acciones y bonos, ¿cierto? Incribir legalmente las acciones, ¿no? Ellos lo escriben, ¿no? Dar información a los intermediarios, ¿no? Bursátiles, ¿no? Divulgar la información puesta a disposición de todo el mundo, ¿no? Ahí está. Ahora, jóvenes, recuerda algo. ¿Usted puede entrar a la bolsa a comprar y vender acciones? Yo pregunto, ¿usted puede hacerlo? ¿Usted puede entrar a la bolsa y comprar y vender acciones? ¿Usted puede entrar a la bolsa? A ver, José Miguel. Brigitte, ¿usted puede entrar a la bolsa? ¿Usted quiere hacerse asociación del Cemento Pacalmayo? Gloria, Bacus. ¿Usted puede entrar a la bolsa y comprar acciones? ¿Así de fácil? Claro, es muy complejo, muy complicado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, número uno, usted no sabe de finanzas. Número dos, hay mucho trámite que hacer. ¿No? Número tres, le falta esa información. Entonces, lo más fácil, lo más adecuado es que acuda a quién? A una sociedad, a gente de bolsa. O sea, una entidad especializada en la compra y venta de acciones. A través de esta entidad, usted puede comprar acciones. A través de esa entidad, usted puede comprar acciones. ¿O vender qué? Acciones. O sea, a través de esa entidad, usted está comprando y vendiendo qué? Acciones. A través de esa entidad. ¿No? Entonces, jóvenes, a través de la sociedad, la gente de bolsa, usted puede comprar y vender qué? Acciones. Por eso, mira, esta sociedad, la gente de bolsa, que es una entidad, no es una sociedad anónima. Es una entidad que se encarga de ser intermediaria. A través de ellas, usted puede comprar acciones. Por ejemplo, usted tiene acá, como comprar y vender documentos, acciones y bonos. ¿Dentro de la bolsa o fuera de la bolsa? ¿No? Esa entidad. Esa entidad también, ¿qué hace? Te presta asesoría. Te asesora. Te dice, ¿sabes qué? Invierta aquí, acá, acá no invierta. Acá es muy riesgoso. O sea, te da la información. Te está asesorando. ¿No? Otro detalle. ¿No? También, suscribir. ¿No? Parte de las acciones o la totalidad en emisiones primarias. Es cuando una empresa pone a la venta primera vez. O sea, primera vez, ¿no? Corresponde al mercado, ¿qué? Primario. Primario. ¿No? Entonces, por eso dice suscribir. ¿No? Promueve el lanzamiento de qué? De valores públicos o privados. ¿No? Prestar el servicio de administración. ¿No? Entonces, a través de una sociedad agente de bolsa, usted puede comprar y vender acciones. O sea, esta entidad sirve como, sirve de intermediario, mejor dicho. Es un intermediario. ¿No? Entonces, tenga cuidado, ¿por qué? Una cosa es la bolsa, perdón, la SMV, que es la que supervisa la bolsa. Otra cosa es la bolsa de valores, que es el mercado en sí. ¿No? Y, por último, el intermediario, que es la sociedad agente de bolsa. Que esta entidad es la que está, por intermedio de esta entidad, vas a comprar o vender acciones a usted. ¿No? Por intermedio de esta entidad. ¿Ya? Y, por último, los organismos multilagrales. ¿No? O sea, mejor dicho, los bancos internacionales. Mejor dicho, ¿no? Organismos multilagrales. Organismos que dan ayuda a países como nosotros. ¿No? Dan ayuda a países como nosotros. Por ejemplo, bueno, la CAF es una entidad muy limitada. Esto lo lleva, claro, también en Cívica, ¿no? En Cívica también lo lleva, ¿no? En Cívica. Entonces, por ejemplo, la CAF es un organismo subregional, ¿no? Compuesto por Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela. ¿No? En el que nos funciona, por ejemplo, está, ¿qué? Asistencia técnica. ¿No? Para proyectos de inversión, ¿no? Por lo dar préstamos, conceder fianzas, ¿no? Garantías, ¿no? Promover que los organismos son empresas. O sea, es un entidad en particular. Te da préstamos, ¿no? A la empresa privada, ¿no? Y coordina con las entidades correspondientes para el desarrollo tanto nacional e internacional de la región. O sea, el CAF, más que todo ha traducido con lo que es Cívica, estoy acá, ¿no? Referente a la CAF, nunca ha venido ninguna pregunta de economía. Pero referente a este sí, el Fondo Monetario Internacional. Este sí es importante de la economía, el FMI. De este FMI se han venido preguntas, dos, tres preguntas en exámenes por ahí, ¿no? Se ha venido, ¿no? Se ha venido. ¿Por qué? Porque es un organismo que está relacionado con la economía, ¿no? Totalmente, ¿no? Es un organismo que es especializado, ¿no? Las Naciones Unidas con sede en Washington, ¿no? Y tiene, por ejemplo, acá algunas funciones. Por ejemplo, establecer normas del sistema monetario internacional, ¿no? O establecer las normas, las leyes del sistema de moneda internacional. ¿Te acuerdas que para comprar o vender se paga a través de divisas, ¿cierto? A través de divisas, ¿correcto? Entonces, hay una moneda de referencia a nivel mundial. Una moneda de referencia a nivel mundial. Es una moneda referencial, ¿no? ¿Cuál es esa moneda referencial a nivel mundial? ¿Cuál es esa monedita referencial? El dólar, ¿cierto? El dólar. Decimos que el FMI establece normas del sistema internacional, ¿no? Otra, también da asistencia, da préstamos a los países que tienen dificultad, ¿dónde? En su balance de pagos, ¿no? Problemas en su balance de pagos, el FMI desembolsa de billetes. Te está dando préstamos, por si acaso. También sirve de qué? De actuar con un organismo consultivo de los gobiernos, ¿no? Afuera de los gobiernos, por dicho, oye, en esta pandemia, en esta pandemia, por ejemplo, hemos recibido préstamos del FMI, ¿no? También promueve también la estabilidad de los tipos de cambios, ¿no? Promueve que los tipos de cambios que sean estables, que no en el ambiente, la economía, ¿no? Tu moneda del país no se le evalúe, ¿no? Como lo que pasa, por ejemplo, en Argentina, como lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, que tiene una moneda, pues, totalmente devaluada, ¿no? Devaluada. Y también ayuda, facilita, da al comercio internacional, ¿no? Entonces, esta sí, esta sí tiene que ver con la economía, cosa que ha venido algunas veces, mínima, pero se ha venido. Y estos tres préstamos, lo aprendes muy bien, porque esto también ha venido alguna vez. Los préstamos de stand-by, o también llamados contingentes, o también llamados acuerdo de derecho de giro. Esto es de corto plazo, ¿no? Y esto se da para un problema temporal que tenga el país en su balance de pagos. Es un préstamo temporal, de corto plazo, ¿no? Un préstamo llamado stand-by, o también llamado contingente. Otro tipo de préstamo, por ejemplo, es el servicio ampliado del fondo. Servicio ampliado del fondo, otro préstamo, ¿no? Por ejemplo, esto es de mediano plazo. Y esto tiene que ver con el país, que regresa por un problema ya más complejo. Por ejemplo, tiene problemas estructurales, macroeconómicos. Por ejemplo, puede ser el problema que parece, que maneja, por ejemplo, Venezuela, ¿no? Ya tiene como, caño, pues, casi 15 años, 16 años ya de su crisis y no sale de ahí. Puede ser como Argentina, desde 2002 también, que su economía cada vez está mal, ¿no? Cada año, cada año que pasa, y no se puede recuperar, ¿no? Entonces, ahí hay un problema ya de mediano plazo, ya 10 años por ahí por lo menos, ¿no? Entonces, también el Estado, el problema del FMI te brinda ahí préstamos para los que son ya un poquito más amplios, ¿no? De largo plazo. Porque el país, pues, no tiene problemas, pues, ¿no? Que lo puede equilibrar rápidamente. Ya tiene problemas estructurales, ya. Sus problemas son más complejos, más profundos, ¿no? Y el último es el servicio de ajuste estructural. Este es un servicio, un préstamo que el FMI da ya a los países que tienen dificultad total, ¿cierto? Dificultad, ya. Entonces, a países como nosotros, un país desarrollado, a países, por ejemplo, africanos que están en el tema de pobreza, ¿no? ¿Cierto? Ya a países con demasiada dificultad, demasiada pobreza, ya. ¿No? Entonces, estos préstamos sí han venido. Y ese punto, por ejemplo, pregunta mucho en sus conferencias, ¿no? Hay metido estas preguntas que están acá, por respeto al del FMI. Los tres tipos de préstamos, ¿no? Y algunas cuestiones cumplen el FMI, ¿ya? Esa sí la aprenden muy bien. La aprenden muy bien ahí. ¿Ya? Vamos a ver acá. Ahora sí, preguntas. ¿Qué? ¿Qué? Vamos acá, preguntitas. Ahora vamos a ver la práctica. ¿La práctica les han dado con claves o sin claves? ¿Con claves o sin claves? Ah, sí, ya. Menos mal, porque la vez pasada le dan con claves, ¿no? Vamos a ir. Vamos acá buscando, repito, las claves. Ahora vamos con las claves. Vamos acá, alguna duda que tengo, vamos acá revisando, ¿ya? Ya está. Pregunta 1. Vamos acá con la pregunta 1. Vamos aquí con la pregunta 1, ¿ya? Pregunta 1. Dice aquí, a través de la intermediación financiera, se logra, ¿no? Canalizar los recursos de los que más tienen, de los que son superhabitarios, a los agentes, ¿qué? Deficitarios. De los que más tienen a los que menos tienen. 1, respuesta es B de Beso. 1, B de Beso. Pregunta número 2. 2. ¿Qué dice acá, pregunta número 2? ¿No? ¿No? Dice acá, en el sistema financiero indirecto, el indirecto, ¿no? Indirecto. ¿Está supervisado por qué? ¿No? Por la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguro, ¿cierto? ¿No? Y el sistema directo, ¿está supervisado por qué? Por la Superintendencia de Mercado de Valores. Pues la respuesta, pregunta 2, es la respuesta A. Diamante, ¿no? Diamante. 3. Dice acá, tiene como función inscribir valores. La que inscribe valores, viene a ser para su negociación. Es la bolsa de valores, por si acaso. Bolsa de valores, como puede ser dado. Pregunta número 4. ¿Los bancos brindan, ¿no? Los bancos brindan seguridad para guardar dinero? ¿Cuál es así? Uno, correcto. Dos, ¿el Banco de la Nación es el agente, el Estado? Sí, correcto. ¿Los giros y fideicomiso son operaciones pasivas? No, son neutras. Son neutras ahí. Sí, correcto. Cuarto, una de las funciones del BCR es emitir, correcto. ¿Elisis o el giros son activas? Sí, correcto. Todas, menos las 3, ¿no? Las 3 no es. Las 3, estas son neutras, ¿no? Respuesta C, de Candy. Pregunta número 5. Dice acá, si la tasa activa se incrementa y la pasiva disminuye, activa se incrementa y pasiva disminuye, por lo tanto, va a aumentar el split bancario. Por lo tanto, aumenta el split bancario. Respuesta D, dado Durex. Pregunta número 6. Cuando la tasa activa se incrementa, ¿se pone a qué? Jóvenes, si la tasa activa se incrementa, van a disminuir qué? Los préstamos, ¿no? Claro, si la tasa activa se incrementa, disminuyen los préstamos. Los préstamos, o sea, que menores, ¿no? 6 respuestas B de Beso. 7. La SBS. La SBS tiene que supervisar a los bancos y no bancos. La respuesta de la respuesta ahí, la A. A de Amante. Amante. Pregunta número 8. Dice, el sistema directo se divide en dos. En un mercado primario, donde se coloca, se emite primera vez, y un mercado secundario. Secundario. ¿No? ¿No? ¿Cierto? Secundario. ¿Correcto? Eso es. Secundario. Primario y secundario. La respuesta es B de Beso. Pregunta número 9. ¿No? Pregunta número 9. Dice acá. ¿No? El BCR. ¿Fija la tasa en caja legal? Sí, correcto. Tasa pasiva. ¿Es la que el banco paga a los clientes? Correcto. La que paga a los clientes. Tres. ¿Activa? ¿Es la que paga? No. La activa es la que cobra, ¿cierto? Falsa. ¿La 4? ¿Cuenta corriente a la vista? Sí, correcto. ¿La 5? No. Falsa. Es pasiva, ¿no? La 5 es pasiva. Entonces la respuesta es la 1, 2 y 4. Amante. Diez. ¿Marca en la falsa, falsaza? ¿Los bonos son llamadas rentas fijas? Sí. ¿Las acciones son llamadas rentas variables? Sí. ¿El engaje legal es un instrumento de política económica? De moneda, perdón. Sí. ¿Plazo fijo? ¿Obtienen una tasa pasiva? Sí. ¿Es una función del BCR captar dinero del público? Falso, ¿no? Es la falsa. El BCR no capta dinero del público, ¿no? No capta. Diez. La E. Falsaza. 11. Es una persona bancaria neutra por medio de la cual el banco puede guardar joyas cobrando una comisión por esta actividad. Puede guardar joyas, dice, guardar una comisión por esta actividad, ¿no? Puede ahí guardar joyas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Depósito que en custodia se llama. Custodia, custodia, ¿no? Es una persona neutra, ¿no? B de beso. Pregunta 12. Dice, no banco, no banco. Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Ya está. Toda menos cinco. Respuesta es dada. Durex. Pregunta 13. Al aumentar el encaje legal, pregunta típica ya, al aumentar el encaje legal, esta tendrá como medida, como efecto, disminuir la cantidad de dinero, ¿no? Al aumentar el encaje legal, los bancos guardan, ¿qué? Más. ¿Y prestan, qué? ¿Prestan, qué? Menos. Por eso dice, al aumentar el encaje legal, tendrá como efecto disminuir la cantidad de dinero. Esa, ¿no? Respuesta es ahí, amante. Pregunta número 14. Son funciones del FMI. ¿Cuáles son funciones acá? La 1, es una función, consultor. 2, también crecimiento del comercio. 3, normas internacionales, también. 4, prensa y asistencia, ¿correcto? Muy bien, todas, ¿no? Todas son funciones del FMI. Pregunta número 15. Por un tiempo determinado, dice, cuando Gabriela deposita, ¿no? Y no puede sacarlo hasta que cumpla un tiempo. Eso se llama depósito a plazo fijo. Respuesta es D. DAL. Turex. Pregunta número 16. ¿No? Sistema directo. Directo. Hablamos acá de qué? En la compra y venta de acciones, bonos, ¿cierto? ¿No? La 1, correcto. La 2, correcto. 3, correcto. ¿No? Respuesta es la A. A. Compra de acciones y bonos. Pregunta 17. Banco de Nación, 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 ¿qué es? ¿Un agente de quién? El Estado, ¿no? Nación es un agente de quién? El Estado. ¿Qué hace Nación acá? ¿Qué hace acá? ¿Imponer sanción? No. Eso lo hace la SBS. ¿Recorda el tributo para el fisco? Sí. ¿Maneja la cuenta corriente? Sí. ¿Pagar de lo público? También. Respuesta es la E. Enana. Cuando el banco compra documentos a menor precio. Banco compra documentos a menor precio. ¿Cómo se llama eso? Descuento bancario, ¿no? La respuesta es la A. ¿No? 19. Una FP pertenece al sistema financiero de intermediación indirecta, ¿no? No banco, ¿no? No bancario, ¿cierto? Entonces, de acá, 3 y 5. La respuesta es Candy. Pregunta 20. ¿El BCR qué ofrecio realiza? La 1, la compra y venta de moneda extranjera. La 2, ¿correcto? La 3, falsa. Esa no es. El BCR está prohibido por ley de préstamos al sector público. No lo puede ser. 20 respuestas es la E. Enana. 21. ¿No? Son neutras las cuales. La 2, la 3 y la 4. Son neutras, ¿no? Repuente C, Candy. ¿Sí? Pregunta 22. Indirecta. La indirecta, ¿cómo está compuesto por qué? Por los bancos y no bancos. Bancos y no bancos. O sea, estamos acá de que la AFP, la empresa de seguros, Banco de la Nación, ¿cierto? Eso, ¿no? Repuente entonces ahí. B de beso. Pregunta 23. Dice, colocación inicial. Su primera vez. Primera vez. A ver. José Miguel. 23. ¿Cuál es la respuesta ahí? La primera vez. Dice, primera vez que coloca. Corresponde a qué mercado. Primera vez. ¿Mercado qué? Primario, ¿no? Muy bien. Mercado primario. Primera vez. Primera vez. Ya está. Listo. La C, ¿no? Candy, Candy. 24. Tu primer ciclo. Sí, vela. Tu primer ciclo. ¿No? Tu primer ciclo, dice. En este año, ¿no? Muy bien. Pregunta 24. ¿No? Dice acá. Sistema no bancario. No banco. No banco. Claro, no banco. Se lo vamos a dar a uno. No banco. La tres, no banco. Y la cinco, ¿no? No banco. Respuesta es E. El enana. Enana. 25. ¿A quién se llama instrumento de renta variable? ¿Por qué decimos renta variable? Las acciones son conocidas como renta variable. ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, eres accionista, ¿no? Dueño de una empresa anónima, tus ganancias todos los años no es lo mismo. ¿Cierto? Sus ganancias cambian. ¿Cierto? Por eso es que las acciones son llamadas renta variable. Porque las ganancias cambian. ¿No? Va a depender, ¿no? Cambia acá. 24, 25, perdón. Respuesta es la A. Acciones. Y los bonos son una renta fija, por si acaso. ¿No? 25 A. 26. Dice, cuando el BCR desea que la demanda agregada aumente. O sea, que haya mayor consumo, que haya mayor dinamismo en la economía. Entonces, ¿para qué haya mayor dinamismo? ¿Qué es el BCR ahí? Aplicar políticas de moneda expansiva, pues. Tiene que bajar la tasa de entrees. Tiene que bajar el encaje legal. Entonces, la respuesta clara es 3 y 5. Respuesta 3 y 5. Respuesta es amante, ¿no? 26, amante. 27, 27. Son activas, pregunta Cabello. Son activas. Activa de los bancos. La 1 activa, por el giro. La 3 activa y la 4 activa, ¿no? Respuesta es C, de Candy. Pregunta 28. Son pasivas, pasivas. Pasiva es la 1, pasiva es la 5, ¿no? Pasivas. Respuesta es E, E de nada, pasiva. Pregunta 29. ¿No? Cuando una empresa que tiene una cuenta corriente, apertura en un banco, dice. Identidad. Permite ingresar cheques por una mejor cantidad. Ah, por lo mejor, ¿cómo se llama? Sobreigiro, ¿no? Sobreigiro. Te da más de lo que tú deseas, ¿no? Ve de beso. 30. El banco administra, te dije, ¿no? Le dije acá que Anaís es viuda, ¿no? Y el banco lo administra. Sus bienes, muebles e inmuebles. Eso se llama fideicomiso, ¿no? El banco va a ser tu administrador. Ve de beso. Pregunta 31. Pregunta repetida. Tasa activa, menos pasiva, se llama sprint bancario. La ganancia del banco, ¿no? Sprint bancario, activa, menos pasiva. ¿Qué es el Warren? El Warren es un documento de deuda. El Warren certifica o garantiza mercancías en un almacén. Por ejemplo, Angie tiene una empresa de construcción, supongamos, y quiere, pero estamos con el banco. Y el banco lo que te va a echar es garantía. Angie dice, no tengo nada, excepto que en el almacén, dice, tengo máquinas compactadoras, excavadoras, ahí que no los uso, ahí están, están nuevas todavía, ¿no? Entonces, esas máquinas pueden servir de garantía de un préstamo. Entonces, el Warren solamente es un documento que garantiza, que certifica o garantiza, ¿no? Mercancías en un almacén o en aduanas, ¿no? Eso es el Warren. Está garantizando alguna mercancía, ¿no? Esto lo vamos a ver en crédito. En crédito vamos a ver los documentos como el Warren, pagaré, letra de cambio, las acciones, los bonos, ¿ya? Pero te voy a ir indicando que el Warren es un documento de deuda, ¿ya? Entonces, la pregunta nombrada, 31, la respuesta es vería acá, B de Beso. Bueno, la pregunta 32, dice, ojo, son, pertenecen dentro del sistema financiero. La 1, compañía de seguro. La 2, Corporación Financiera de Desarrollo, Confide, Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Propiedad Intelectual, esa no es, o siner, tampoco no es, la SBS sí, ¿no? La respuesta es B de Beso. La pregunta 13 es, ¿es aquel porcentaje de los ahorros de los bancos que no pueden prestarlo? ¿No? ¿Cuál es esa? El encaje legal. El encaje legal viene a ser la reserva de un banco, lo que un banco no puede prestar, eso se llama encaje legal, lo que un banco no puede prestar, ¿no? La pregunta 13 es, B de Beso. ¿3 cuándo? Es aquella operación en que el banco compra un activo a un cliente con la promesa que este pague una deuda mensual con la intención de comprar, de compra final. Ahí ya. Comprar un activo. Es como una de clara venta, ¿no? Como es una de clara venta, ¿tiene que ser qué? Leasing, leasing, leasing. Ahí está. Dado, dado, Durex. 35. Si aumenta el encaje legal, los bancos guardan más y prestan menos, ¿no? O sea, ¿diminuye qué? La liquidez. Respuesta D. Dado, Durex. Pregunta 1, 36. ¿Qué efecto traerá consigo si disminuye el crédito de Perú? Oye, jóvenes. Si disminuye los créditos, va a haber menos inversión. ¿Qué es lo que está pasando ahorita actualmente? Ahorita, ahorita, ahorita. Estamos en crisis. Y lo que digamos ahorita es que la economía se realiza, se reactive, se produzca ya, ¿no? Entonces, la solución es que los bancos den préstamo. Los bancos te suelten billete y comienes invertir, ¿cierto? Entonces, pero si no hay billete, no hay inversión. Si hay billete, va a haber inversión. Entonces, ¿qué efecto traería, dice? La división de créditos. Si no hay créditos, baja la inversión. Respuesta E. Enana. 37. Dice, si hay mucha liquidez, si hay un exceso de liquidez, ¿el BCR debe qué? O sea, si hay mucho billete, ¿ya? Hay mucho billete. ¿El BCR debe qué? Subir el encaje legal, por ejemplo, ¿no? Subir tasas de interés, por ejemplo, también, ¿no? Respuesta C, ¿no? Candy, candy. Pregunta 38. La Nación. Nación. Funciones. La 1. No. Falsa. La SBS. La 2. Correcta. 3. Correcta. 4. Falsa. La SBS. 5. Correcta. Dado. Durex. 39. No banco. No banco. Todas son no banco, ¿no? La respuesta es enana. Enana. No bancos. Pregunta número 40. 40. En nuestro país, la intermediación directa se encuentra regulada por quién. por la SMV, la superintendencia del mercado de valores, ¿no? La respuesta es D, Dado. Pregunta 41. Cuando depositas por un plazo determinado, por una fecha determinada, plazo fijo, ¿no? La respuesta es la E, plazo fijo. Pregunta número 42. Para que te den chequera, para que tengas cheques, debes previamente tener que una cuenta corriente, ¿no? Previamente una cuenta corriente, ¿no? Una cuenta ahí corriente. Eso es. ¿No? Debe tener ahí una cuenta corriente, ¿no? Ya está. Eso pasó ahí. Cuatro tres. Dice acá, los bancos comerciales pueden realizar las siguientes operaciones. Los bancos, los bancos. ¿No? ¿Emisión primaria? No. Eso lo hace el PCR únicamente. Las dos descuentos, sí. Las tres también. ¿Venta de bonos y acciones? Eso lo hace la sociedad gente de bolsa, ¿no? No. Respuesta es D, Durex. Pregunta 4. 4. Si deseamos que la economía se reactive, esta pregunta que es una caja de reactivación, pueden venir realizando el sumativo de ese punto porque son preguntas de actualidad. Porque, como hoy día estamos en crisis, estamos en recesión, lo que queremos es que haya liquidez, que haya billetes. Por eso es que el BCR lo que está haciendo es que, o los bancos que están haciendo, están prestando dinero a montón. Y el BCR tiene que bajar la tasa de ingresos para que la gente comience a endeudarse, comience a sacar préstamos y decirle que no me se reactive. Bajar el encaje legal, también, por ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Y emitir moneda. Entonces, de esta forma la economía se va a reactivar. Entonces, creemos que se reactiven, pero ¿cómo? Con liquidez. ¿Quién dinero? La 4. ¿Cuánto es la B, no? B de beso. Disminuir el encaje legal para que los bancos guarden menos y así puedan prestar más billetes. ¿No? 45. Para evitar la inflación, ¿cómo se evita una inflación? Que en la economía haya menos billetes, menos liquidez. Menos liquidez, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, una medida para evitar subir el encaje legal, ¿no? Que no haya liquidez. O subir, por ejemplo, las entidades. O disminuir la cantidad de dinero, por ejemplo, también, ¿no? Respuesta de Estado. Entidad que autoriza la apertura o cierre de bancos o no bancos. La SBS, Superintendencia de Banco y Seguros. ¿No? ¿Cuál lo es cierto? Te pregunto para qué pienses. Si un banco desea incrementar las colocaciones, lo que está pasando hoy día, si los bancos desean que incrementar las colocaciones, ¿no? Debe qué? Bajar la tasa activa. Bajar la tasa activa, ¿cierto? Para que así haya liquidez y así la gente pese en deuda, saque el préstamo. Porque si yo veo la tasa activa muy alta, no me voy a comunicar en deudarme. ¿No? ¿Cuánto 7? Respuesta es C, ¿no? Disminuir la tasa activa. ¿Cuánto 8? No pertenecen al sistema financiero. ¿Cuál le pertenece? La 2. La contraloría no tiene nada que ver. El INE tampoco, ¿no? Dado, ¿no? Dado. ¿Cuánto 9? Dice acá el sistema indirecto. Bancos y no bancos. Indirecto. La 1, bancos. La 2, no. Bolsa. 3, tampoco no. Bolsa. 4, bancos. Y la 5, bancos. ¿No? 4 cajas, ¿no? Pero también es indirecto, ¿no? Respuesta es B de beso. 1, 4, 5. Beso. Pregunta 50. Bancos. La 2. Los bancos pertenecen al sistema indirecto, sí. Y la 4, supervisado por la SBS, ¿no? Respuesta es 2, 4. Respuesta es enana. 5, 1. Dice, ¿es el mercado donde se cotizan y venden varias veces? A profe, ¿es el mercado que es secundario? C de candy. Candy. La pregunta 5, 2. ¿No? Dice, es un depósito sin plazo de especificación por el cual el depositante puede sacarlo en cualquier momento. Ya. Eso se llama depósito que en ahorro, ¿no? En ahorro. Y en la última pregunta, dice, verdadero o falso. La 1, verdadero. La 2, falsaza. 3, falsaza porque es neutra. 4, verdadero, es activa. Y la 5, préstamo, es activa. ¿No? Falsaza también, ¿no? Respuesta solamente es la A, ¿no? 1 y 4. Nada más. 1 y 4. Respuesta es amante, amante, ¿no? Respuesta es amante. Bien, jóvenes, hasta que hemos llegado, ¿no? Décima semana, supuestamente, hasta acá es el examen sumativo del CEPUN. Me parece que son 10 temas, ¿no? Hasta ahí, les recomiendo que practiquen nada más. Tienen las prácticas del CEPUN, tienen las prácticas de la academia. Lo que está dando es la academia, tienen las prácticas de sus compendios. En esta ocasión, solamente repasen su práctica, repasen prácticas. Hagan su banco preguntas, que eso les va a ayudar bastante. Las preguntas van a ser repetidas, como siempre, ¿no? ¿Ya? Te quedan dos semanas para que repasen nada más, repasen preguntas. Preguntas, son importantísimas las preguntas, ¿no? ¿No? Repasen preguntas, eso nada más tiene que ser usted. Repasen preguntas, nada más. Ya no leas porque vas a perder tiempo. Ya, si lo que no has hecho en 10 semanas, en dos semanas no lo vas a hacer, ¿no? En semana y media no lo vas a hacer, ya difícil ya, complicado. Ni Dios tampoco está para ayudar porque Dios está ocupado también. Dios está viendo las cosas del COVID ahorita. Dios está ocupado con el COVID, así que no hay... Ni Dios está ahí ahorita, ¿ya? Pues ahorita, ¿qué te queda? Estudiar nada más, repasar, repasar nada más. ¿Ya? Fe, feliz fin de semana. Con fe, ni con fe, ni con fe. Dios está ocupado ahí, ¿no? Dios está ocupado ahí, ¿no? Seminario. El día jueves 13, creo, de seminario. El jueves 13. Por la mañana. ¿No? Con los amigos de Nobel. ¿Ya? Ahí las fijas, correcto. Las fijas ahí. Las que ven en sí o sí. ¿Ya? Entonces, preguntas. Si no hay preguntas, me pasa detrás. Más tarde nos vemos con los chicos de letras. ¿Ya? Hacemos un repaso con el otro más tarde. ¿Ya? Conmigo, hasta la próxima clase. Si todo suele bien. Exactamente, con los talentos. Si ahorita...